Música Bueno pues aquí estoy en Home Assistant y os voy a contar cómo integrar, cómo incluir el motor Z-Wave concretamente el motor ZRX Hora de la marca Kerubini con tecnología Z-Wave como os decía entonces iremos primero a ajustes, después nos iremos a dispositivos y servicios aquí y finalmente iremos a la parte que gestiona la tecnología Z-Wave, en mi caso el addon Z-Wave JS aquí tengo la lista de dispositivos, aquí tengo mi controlador Z-Wave que es un stick de Aeotec y aquí voy a dar este botón, aquí que tenéis abajo en la esquina inferior derecha, botón azul para añadir dispositivos cuando lo dé a esto, Home Assistant entrará en modo de inclusión y entonces tendré que hacer que el motor entre en modo de inclusión también para ello, como os expliqué en un vídeo anterior, lo que haremos es realizar una serie de pulsaciones en el mando a distancia del motor concretamente pulsaremos las teclas A y B, pulsación corta, luego A y C, pulsación corta también y finalmente A y B de nuevo pero pulsación larga y eso hará que el motor entre en modo de inclusión y Home Assistant lo pueda de esa forma detectar entonces voy a entrar en modo de inclusión en Home Assistant concretamente me voy aquí a modificar esto para entrar en modo no seguro lo podría hacer en modo seguro pero me pediría el código del motor que está indicado en la etiqueta pero bueno, lo hago en modo seguro ahora pulso el mando para que el motor entre en modo de inclusión el motor lo oímos, entra en modo de inclusión y Home Assistant lo acaba de detectar y le está haciendo la entrevista para terminar de incluirlo ya está, lo he incluido, ha terminado, puedo cerrar esto todavía se mueve el motor, ahora dejará de moverse y vemos que efectivamente aquí en nuestra lista lo ha identificado perfectamente motor tubular, Z-Wave de Kerubini y concretamente es el modelo Ora ZRX perfecto, ya estamos preparados ahora vamos a poder manejar el motor podremos hacer que aparezca en el dashboard toda esta serie de cosas vamos a verlo, aquí tengo el motor efectivamente está muy bien identificado y voy a cerrar esto ahora mismo para que empecemos a manejar el motor otra vez voy aquí, perdón y aquí tengo flecha para subir, flecha para bajar y parar ¿de acuerdo? lo que voy a hacer es que lo voy a poner en el panel de control porque así nos va a ser más fácil ¿de acuerdo? lo he añadido al panel de control efectivamente y nos vamos aquí y aparece aquí el motor aquí tengo mis flechas para subir y bajar vamos a probar aquí lo subo estoy subiendo el motor incluso lo podría parar aquí lo voy a bajar del todo perfecto y si le doy aquí pues tengo el control, el deslizante para regular la apertura ¿de acuerdo? perfecto por lo tanto el motor funciona perfectamente perfecto lo que voy a hacer ahora para comprobar que todo funciona correctamente es coger el mando de distancia y mover el motor con el mando de distancia para ver si se refleja el estado aquí en Home Assistant como está ahora abierto lo voy a cerrar del todo he pulsado el botón del mando de distancia para bajar y efectivamente se refleja ahora lo subo y lo paro en medio del recorrido y vemos como efectivamente se refleja perfectamente el estado aquí del motor perfecto lo tenemos aquí si quisiéramos acceder a los parámetros de configuración perdón vamos a ir a ajustes dispositivos volvemos a nuestra lista de dispositivos Z-Wave y aquí vamos a poder en esta parte de configurar acceder a los parámetros de configuración del motor de acuerdo muy bien pues hasta aquí la inclusión del motor Kerubini Hora ZRX que es un motor Z-Wave para todos en el controlador en la solución Home Assistant con tecnología Z-Wave hasta pronto la inclusión del motor